¡Agua! Una película llena de carreras ¡Ay, perdón! ¿Pero qué pasa? Que me persiguen ¡Ay! Encuentros Ya lo haremos más tranquilamente otro día, ¿eh? El día de los santos inocentes Y desencuentros ¡Agua! ¡Ya era amor! Parece sacado de un anuncio, Alberto Una película repleta de amor Es divertido, ¿eh? Sí, porque no hay que ponerse tampoco muy... ¿Sexo? ¡Este tío se cree que somos gilipollas! ¡No con eso, Nancho! ¡Me cago en su puta madre! ¡No, tío! ¡Está afectada de sida, así que quieta! ¡Una! ¡Dos! ¡Hostia! Y violencia ¡Una carina salida! ¿Qué te pasa? ¿Te quitas mal? ¡Ale, apotar! ¡Apotar! ¡Eso es muy importante en el baño! A ver si no vas a echar aquí el zumo Estáis su madre, ¿no? Estáis su madre ¡Poje labra! Una película que provocará sonrisas Que nos hemos quedado embarazados Y... Lágrimas Si quieres sal o azúcar ¡Esto es un artefacto peligroso! Vete por terrones, joder Se lo hacen y sienta esta casa Que soy virgen Pero si está aquí ¡Mira, mira, mira! ¡España! Plomo de remos, ¿eh? Bajarse al moro ¡Ale, ale, 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 ale!